hola mochileros como están hoy día vamos a visitar machu picchu vamos a hacer una visita virtual comenzando a ubicar los puntos de interés cuando uno llega a cusco llega a esta ciudad cusco es un departamento del perú y al mismo tiempo una ciudad hay que evitar confundirse este es el aeropuerto y esta es la ciudad del cusco y al mismo tiempo a toda esta área está a este departamento también se le llama cusco que es mucho más grande este es madre de dios y este corresponde a cusco entonces ustedes llegan a la ciudad de cusco y tienen varias maneras para hacer el camino hasta machu picchu la primera la más simple la más fácil es ir directo en tren pueden hacerlo bien desde cusco o desde oyantaytambo lo más recomendado lo más pueden hacer con un bus existen varios buses que los pueden llevar desde cusco a oyantaytambo por alrededor de 6 dólares en oyantaytambo pueden tomar el tren que los va a llevar a lo largo de todo el río por el camino hasta la ciudad aguas calientes esta es la ruta que va por el río hasta que finalmente llega a esta ciudad en esta ciudad conviene pasar la noche para poder al día siguiente aprovechar todo el día desde temprano el camino que va hasta subiendo todo este cerro esta montaña machu picchu aquí mismo está la subida es larga por lo cual si quieren subir a guaynapichu no les recomiendo hacer esta ruta a pie hay buses que los llevan hasta la entrada la entrada está acá acá es la parte donde ya está el control de la gente que va ingresando venden hamburguesas hay un hotel y recién acá se puede decir que ya uno está en machu picchu para admirar toda esta construcción pero si uno quiere puede llegar a la montaña más alta pero esto se hace con anticipación y con reserva esa es la primera manera la segunda manera que es mucho más barata es llegar por su cuenta hasta oyantaytambo otra vez o bien desde cusco directamente hasta un poblado llamado santa maría pueden ubicarlo aquí desde cusco hay buses que van hasta quillabamba pasando por santa maría tienen que bajarse en santa maría porque este es el punto primero al que tienen que llegar de santa maría la segunda misión es llegar hasta santa teresa santa teresa se ubica acá esto también lo pueden hacer con colectivos muy económicos luego su tercera misión es llegar hasta hidroeléctrica la hidroeléctrica está siguiendo la ruta ruta del río aproximadamente acá creo que estoy bien sí por acá está y bueno esta ruta desde santa teresa hasta la hidroeléctrica se puede hacer a pie o en colectivo recomiendo que no se gasten la ganen colectivo o taxi es demasiado barato y a partir de aquí recién pueden tener la opción de llegar hasta aguascalientes que está acá toda esta ruta se puede hacer aproximadamente unas seis horas a pie o bien se puede tomar el tren que sale desde la hidroeléctrica hasta aguascalientes cualquiera de las dos maneras es válida esta ruta si vale la pena hacer caminada van a ver las mismas cosas las mismas impresiones las mismas sensaciones y energías que si hicieran el camino inca no se van a perder de mucho la única diferencia es que el camino inca hay algunas ruinas y mucho por caminar y por sufrir no se van a perder de mucho tiempo aguascalientes es la ciudad también llamada machu pichu pueblo y desde machu pichu pueblo uno puede llegar a machu pichu patrimonio, fortaleza en lo particular recomiendo quedarse en aguascalientes si es que el tiempo no les apura quedarse una noche o dos inclusive ya que es un lugar bastante pintoresco bastante tranquilo hay unos baños de aguas termales cerca del final del pueblo en lo personal no me gustaron mucho pero se puede explorar en un día o dos no es aburrido y se pueden hacer caminatas alternativas si han llegado por tren a aguascalientes lo que pueden hacer además de ir a machu pichu es caminar por el borde del río hasta este lugar en donde se encuentra la entrada a las cataratas de mandor las cuales están siguiendo de frente por aquí no muy lejos deben ser aproximadamente unos 7 kilómetros u 8 vamos a ver algunas imágenes que están por acá estas son las cataratas de mandor a las cuales se llega desde aguascalientes entonces quiero que ubiquen bien aguascalientes machu pichu aguascalientes es prácticamente el destino final para poder llegar a machu pichu y se puede llegar por la ruta que mencioné regresando hidroeléctrica santa teresa santa maría y de acá hay movilidad hacia oyantaytambo o cusco o pisac o cualquier parte del valle sagrado ahora vamos a ver el camino inca no es obligatorio hacer el camino inca para llegar al cusco para llegar a machu pichu como ven la ruta larga usualmente los deja en este punto un piscacucho kilómetro 82 de las vías del tren de acá van a caminar un poco hasta este pequeño puente y el puente recién es oficialmente eso que promocionan como el camino inca hay que decir la verdad este no es más que una pequeñísima 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 parte del verdadero camino inca que atravesaba casi todo latinoamérica es una ruta comercial y mucha gente cree que para llegar a machu pichu tiene que ir obligatoriamente por el camino inca pagando todo lo que esto cuesta van a caminar bastante si pagan el camino inca bastantes kilómetros subiendo por esta abra perdón desde aquí hasta aquí el primer día solo dense dense cuenta que acá van a pasar la primera noche este es el lugar donde la gente suele hacer camping no es tan diferente el escenario que van a ver a todo lo demás que se puede ver en los alrededores de valle sagrado o llanta y tambo en la ruta por santa teresa es decir honestamente no me parece tan especial después de esto van a hacer toda esta subida porque va en subida al día siguiente se pone mucho más agotador pero empiezan a subir el oxígeno no es muy grato falta oxígeno y están en ceja de selva es decir un punto híbrido entre selva y sierra donde pueden verse manifestaciones de ambas partes hay que decir la verdad el camino no es feo es bastante bello pero no es para todos acá van a acampar el segundo día no se ve bien y van a continuar por esta ruta que es una de las más duras van a ir de subida van a ir de bajada considerando que ya llevan dos días caminando por completo por completo van a hacer algunas paradas para ver pequeños pedacitos de ruinas parecidas al Machu Picchu van a seguir por estas rutas bastante elevadas y como pueden ver es bastante agotador es bastante alto pero si al mismo tiempo es bastante hermoso van a ver van a ver lo mismo que va a ver la gente del tren lo mismo que va a ver la gente que no necesariamente ha pagado para ir por el camino inca en muchas oportunidades acá como ven también hay más campamentos y finalmente van a continuar hasta la puerta del sol que ya puede considerarse que llegaron a Machu Picchu porque desde aquí una vez que den esta pequeña vuelta se van a encontrar con la vista a toda la ciudadela muchas gracias por ver este video si has llegado hasta aquí por favor no te olvides de darle me gusta eso puede ayudar a que otras personas encuentren con más facilidad esta información suscríbete también al canal para seguir al día con los próximos videos que voy a seguir publicando para darte cada vez más datos más inspiración y sobre todo desearte muy buenos viajes